¡Quiz, quiza, quiza! ¡Musiquita de nosotros, señores, por favor! ¿Pasaré mañana? Es ponediscos, ya lo sabes. Bueno, ella es Quiche Espinosa que nos representó en la Ciudad de México en el Santamen Nacional Carlos y Meche y nos trajo orgullosamente un tercer lugar, yo creo que eso es digno, ¿no? De 38 participantes ocupó el tercer lugar. Nuestra segunda reina invitada, ella lleva por nombre Jessica Lavalle, ella es nuestra actual señorita Quintana Roo 2013. Nuestra siguiente reina, ella es nuestra diva de este año, ella es Xiomara Adrián, fuertes los aplausos señores, guapísima ella. Y por qué no también, las plásticas tienen su corona, ella es Chelsea Hilton, fuerte el aplauso, nuestra reina plástica, Barbie Hilton. Aplaudanle por favor, se va a romper la señorita. Nuestra siguiente reina, hermosa reina, representando a la discoteca Caramba, ella es Kenia Espinosa. Fuertes los aplausos señores. También, en la comunidad tenemos un evento, no solo para las flaquitas, sino también para las que están llenas de amor. Y nos acompaña este año también, Silvana Montero, Miss Mundo 2012, que este año entrega corona. Fuertes los aplausos señores. Y también recibimos a Mr. Gay Quintana Roo, que obtuvo también un tercer lugar a nivel nacional. Fuertes los aplausos, por favor. Y también ellos, son bellos. Tenemos también a una preciosa reina ya conocida por todos, si no por todos, por la mayoría. Ella es Meche Carreño, que ha obtenido un sinfín de coronas. Por favor, recibámoslas. Ella es la reina de la merma. Tenemos a nuestras cuinas, ¿por qué no? También tiene nombre, claro que sí. Nuestra chica Caramba, ella es... ¡Zuri! Fuertes los aplausos. Tenemos también a otra reina de la transformación. Ella es Laura Castel. Fuertes los aplausos, Manuel. ¿Alguna reina más que haya faltado que nombrara? Todas somos reinas, yo lo sé. Pero el que quiera subir al escenario. Bien, señor, me regala un poco de música y damos nuestra pasarela, por favor. Dale, Chelsea. No te quedas atrás. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, señores. ¡Aplausos! Bien señores, esto ha sido todo Yo creo que la reina de la conducción se hace presente esta noche Y fuerte el aplauso para recibir a la güera Clito